Para empezar quiero recordar, primero, no sea que se me olvide después, que como acabo de decir, la próxima lección es el 14 de diciembre, que si no me engaño es un lunes y no un martes, así no nos equivocamos. Segundo, que para la introducción que vamos a hacer ahora, usaré mucho el libro de Geber, El problema del hombre, sobre todo el hombre del siglo XX, que quedará expuesto y que espero que valga para luego sacar consecuencias para la evangelización. Quiero recordar además últimamente que la Iglesia de Mallorca dedica mucho trabajo y esfuerzo a cursos de formación para catequistas. Este, que tengo aquí, lo dejaré en la mesa para los que quieran informarse, es un segundo curso de formación por el gente de postural familiar, cuestiones de la familia actual. Así por tanto, aquellos que tengan interés, infórmense que aquí tienen la información necesaria. Creo que esta introducción bastará para que nos situemos en tiempo y espacio en lo que vamos a decir. El tema pues es cómo hablar de esto. Para responder, digo que responderé al final de una forma casi casi de conclusiones rápidas, para que lleguemos a una conclusión buena, hay que hacer un montón de exposiciones. Primero, y primera afirmación fundamental, todo cristiano es esencialmente catequista. Todo cristiano. Aquel cristiano que no es catequista no es cristiano. Coincide ser apóstol con ser cristiano. Y eso ya llamó la atención, ¿verdad? Hombre, no veníamos para eso, cristianismo. Pues sí, para eso. El cristiano que no es apóstol no es cristiano. Coincide. Coincide, pertenece al ser de cristiano, el ser misionero y apóstol. O si se quiere, como no se dice hoy, colonizador. Pero ya diré en qué sentido. Esto es esencial. De forma que nadie puede desentenderse de su misión de misionero, sin fallar en la misión y en la esencia de cristiano. Segundo apunto. Esto quiere decir que los misioneros y los apóstoles no son gente especial. Dejémoslo pendiente de momento. Pero ciertamente, repito, los apóstoles y los misioneros son cristianos y cristianos como un fin. Del cristianismo nace un misionero. Si no es así, quizá tendremos que decir que es entonces misionar o que es catequizar. Para aquellos que entiendan que catequizar significa impartir doctrina, que empiecen a corregir otra vez. Porque justamente uno de los errores de hoy, y una de las cosas que tendremos que explicar rápidamente esta tarde, y creo que fundamentalmente, es que nos engañamos mucho. Cuando hemos de ser catequistas, de verdad nos preguntamos enseguida, ¿y cómo se es catequista? Y todo el mundo está viendo ya el maestro con un coro de niños que aprende. Bueno, esta es la última forma de ser catequista. La última. Hay una forma que es la esencial, y es ser cristiano sin dolor. De otra forma, y más fácil todavía, aquel cristiano que para ser misionero necesita predicar es un mal cristiano. Por tanto, el cristiano que es honrado de verdad como cristiano, no necesita predicar para ser misionero. Le basta con ser. Por esto he puesto aquí al principio, que ser misionero es algo esencial en el cristiano, pero que además tiene una explicitación, se hace hacia el exterior, de una forma muy concreta, y es siéndolo. Pongamos pues en la pizarra, la primera parte. El cristiano es apóstol o catequista, esto es igual de momento, es apóstol, y lo es no precisamente haciendo que el cristiano se haga apóstol, sino que lo es por la esencia del cristiano. Por tanto, el cristiano siendo es ya la misionera. Y lo que les aprecemos mucho apunta a esta idea, puesto que, como he dicho, no interesa tanto misionar a los demás, por ejemplo, en la juventud, estamos pensando ahora, o en los niños, cuanto misionarnos a nosotros mismos, de forma que seamos cristianos, de tal manera que automáticamente seamos predicadores de levanto. Repito, por tanto, aquel cristiano que sólo predica cuando predica, mal cristiano es. El cristiano predica, fundamentalmente, siendo cristiano. El ser del cristiano es expansivo ya. No puede uno llevar la luz sin encender el mundo, sin iluminar. No puede uno ser bueno sin que se derrame fuera la bondad. No puede uno creer en Dios sin que a su paso Dios vaya floreciendo. Y parece que los cristianos de hoy, otros lo han sabido, no lo sabemos demasiado, pero hemos perdido de vista. Y tenemos ante nosotros, desde el segundo punto de la primera parte, un fracaso evidente. El mundo que nos rodea no es cristiano. Segundo, la juventud que queremos evangelizar no es cristiana. Tercero, esta juventud que queremos evangelizar no quiere ser evangelizada. Cuarto y última pregunta, ¿será culpa de los predicadores? Porque va todo malo. Cuando toda la clase merece suspenso, el malo es el profesor. Y resulta que el mundo que nos escucha, nos suspendemos todos. Los no cristianos no son cristianos, por cambio. Segundo, los cristianos que deberían serlo, no lo son, como es la juventud. Y encima, no pueden escucharlos. Entonces, todo el auditorio es malo. En este caso, es el profesor del Señor. Es un problema de cristianismo. Y aquí estamos ahora. El problema de catequesis hoy, es un problema de cristianismo de los catequistas. No es la juventud el discolácter, también lo es, lo veremos ahora mismo. Es que los que somos, queremos ser con esfuerzo cristianos, no lo somos suficientemente. Tenemos que sacarnos las puertas, las luces cristianas, arrastradas desde dentro para sacarlas a fuego. Señal que no somos cristianos, por lo menos de una forma espontánea. El hombre que es bueno, es bueno e influye con su bondad automáticamente. El hombre que es cristiano, influye con su cristianismo automáticamente. Mirad cómo se aman, que sean los primeros paganos junto a los primeros cristianos. Basta ser cristiano para ser catequista. Por tanto, ahora ya termina esta primera parte. Quiero decir que me sorprendió que casi todo el mundo coincidiera en preguntar, ¿cómo evangelizamos? Un cristiano que se pregunta esto, tiene problemas de cristianismo. El cristiano que es cristiano, no tiene problemas de presentarse. No puede tener. Vos tenía Cristo, que ha sido el cristiano más profundo que ha existido. Vos tenía San Pablo. Vos tendrá en todo caso, en un cierto ambiente hostil que puedan tener, para explicarse, para expansionarse como cristiano, no tenían problemas. Por tanto, quiero decir que es muy sintomático que una generación de gente interesada en ser cristiana, pregunte, ¿y cómo se puede presentar hoy el cristianismo? ¿Y cómo se puede hablar hoy de Dios? La pregunta, digo que, traiciona una crisis de cristianismo en el propio que pregunta. En mí mismo, evidentemente. Esto es lo que vamos a ver antes. Y después hablamos de este punto de vista. Hay un serio problema de transmisión de la convicción de Dios, o el Dios, de la fe en Dios, y concretamente del cristianismo. Ante todo, habría que tener en cuenta el auditorio. y otra vez ahora suplico, primero que nos pongamos cada uno de oyentes, cada uno. No de lo que voy a decir, de lo que nos hemos de decir. El primer evangelizado, el primer colonizado, debo ser yo. Esto es lo primero. Que nadie se sepa tan cristiano que puede hablar de cualquier forma del cristianismo o crea que ya automáticamente es cristiano de forma misionera. Segundo, este auditorio no necesariamente es la juventud. Si ustedes tienen en vista un chico problemático, posiblemente no resolveremos el problema. Lo que interesa es que sepamos crear un mundo en el cual el cristianismo automáticamente se pueda presentar. El auditorio, pues, no es tampoco el chico problemático, sino es cualquier situación familiar. El marido, la mujer, la familia, la calle, la oficina, o la iglesia, o la iglesia, en los cuales podamos, le vamos a influir, y nos preguntamos cómo debemos comportarnos. El auditorio es problemático. ¿Por qué? Porque este auditorio es lo fundamental, pues ya lo sabéis, entonces de otras frases, este auditorio viene de lejos, de muy lejos, de tres siglos, de tres siglos, desde el XVII, de tres siglos de experiencia, y viene muy cansado de muchos baculeos. La gente hoy está desengañada, o como se dice en castellano, ultramoderno, está desfondada. La gente no tiene fondo, le metes dentro verdades y realidades, y las traga, y no las dice, y las saca para abajo, como un saco, sin fondo. Esto en política, en economía, en medicina, en religión, venimos desengañados, y estamos pensando que no hay solución, o que por lo menos la solución no la tiene prácticamente nadie. Sobre todo, los desengañados son los más jóvenes que nosotros, digamos la juventud, ciertamente están desengañados. Esto no se puede olvidar, visto que, muchos de los que queremos catequizar, o enseñar cristianismo, hemos venido del mundo donde ya había el no, el desengaño, pero donde no había tantos. Nuestros padres, o nuestros catequistas, nos cogieron todavía, digamos, inclinados hacia el cristianismo, y aceptábamos nosotros lo que nos decían, y más o menos lo hemos asimilado. Esto hoy no sucede. Y posiblemente no sucede para bien. Así que hay que eliminar, hay que eliminar el pesimismo. Claro que hay casos particulares, dejémoslo. Estoy hablando en general. Sucede para bien que el auditorio de hoy está desengañado y llega a escuchar, si llega, el cristianismo desengañado, como una doctrina más, o quizás como un fascismo más, o quizás como un socialismo más, o como un comunismo más, o como una economía más, o como una teología de la liberación. Digamos, por tanto, en pequeñas tapetas que no son precisamente cristianas muchas veces. La gente que nos escucha está desengañada. Y digo que seamos optimistas, posiblemente para bien. en nuestro por tanto, el no. El auditorio viene de un no o de muchos noes y viene desengañado. Este auditorio es el que evidentemente debe escuchar, el que va a escucharnos y le queremos predicar o hablar. En segundo lugar, este auditorio además del no tiene un futuro a construir. los amigos lo teníamos nosotros. No es lo mismo. No es lo mismo. Toda la educación de estos últimos siglos consistía en coger al niño y adaptarlo a una sociedad que funcionaba. Era una adaptación. La educación era de adaptación. Si no, recuerde cada uno a su educación. Se enseñaban buenos modales, se enseñaban unos idiomas, una carrera que a la medida en que crecías te iba colocando en tu lugar en la sociedad. Y aquí te colocabas. Si no te colocabas, pues te perdías. Pero toda la educación consistía en moldear al niño para que se adaptara a una sociedad que desde hacía siglos funcionaba. Hoy en día, toda aquella gente que se está formando hoy no se educa para una sociedad a la cual tendrá que adaptarse. Porque esta sociedad se está acabando, no existirá dentro de 10 años. Esta juventud es educada para una sociedad que ella tendrá que inventar. Ha cambiado radicalmente el panorama. Y esto no se puede ignorar. Si ustedes educan en la fe, es igual, a lo de educación nos entendemos rápidamente. Si ustedes educan en la fe a un niño o joven para que mañana se adapte al agujero que ustedes le tienen practicado en la sociedad, lo han traicionado. Porque este niño dentro de 10 años estará adaptado para el agujero, pero si el agujero no existirá y se perderá el niño. La sociedad hoy se desmorona. Estamos en un final de cultura y está apareciendo una cultura nueva con una forma radicalmente de cristianismo nueva que el padre Rahner impuyó ya y que hoy se está viendo un poco claro. Justamente después del fracaso del siglo de los obispos de estos días se ve todavía más claro por dónde no va el futuro cristiano. Por dónde no va. A ver si lo digo un poco más tarde. En el momento es una situación general que no podemos olvidar. Por eso he dicho al principio no crean ustedes que vamos a dar. Sería engañar. recetas cuando un niño no quiere aceptar el cristianismo con dos portas por delante y dos por detrás se arregla. Ojalá por así. Esto no existe. Leyendo del catecismo de memoria se arregla. No es verdad. Volviendo a enseñar al niño las oraciones de memoria de cuando era molido tampoco es verdad. No es verdad. No acabamos de saber cuál será la del mal. Sabemos por dónde va a salir. La verdad vendrá la verdad no vendrá nunca hasta el final pero la verdad adaptada al tiempo vendrá cuando el tiempo nuevo digamos que el año 2000 está ya esté ya enmarcado y tenga sus facciones de cara y podamos y podamos cómo hemos tratado pero de momento no sabemos nada de esto y no podemos saber. Así por tanto no hay recetas. Si ustedes se fijan en libros incluso que hablen de aquí hay uno del marco del barilio que he traído la fita la idea de Dios en tiempos de increencia de la editorial Atenas es muy nueva la idea de Dios en tiempos de increencia lo dice muy claro si coges un libro de catequesis y da remedios déjalo inmediatamente que está engañando si no existen los remedios no existen seguramente han existido durante siglos para una sociedad concreta y existirán cuando la otra que esperamos venga evidentemente en este momento que estamos entre dos aguas entre dos luces no hay remedios y vemos algunos que he dicho al final pero remedios no existen por tanto si ustedes los han leído en alguna parte o los están aplicando pueden fallar igual y de hecho de hecho fíjense los hijos de familias tradicionalmente cristianas y los hijos de familias que no practican para nada en los quince años coinciden para bien o para mal chicos desastres los hay de familias tradicionalmente cristianas y de familias sin ninguna formación desastres y al revés hay chicos muy buenos ejemplares que provienen de familias desastradas igual que de familias muy bien montadas esto quiere decir que la familia no es el propio ya lo sabíamos hoy incluye muchísimo más la calle y la compañía de amigos que la familia tampoco era así nuestros tiempos porque porque la familia todavía es hoy el núcleo estabilizador y mirando hacia atrás digamos heredero del pasado conservador la palabra hoy está desvirtuada pero hay que decirla el grupo conservador es la familia ya como la gente está contra toda conservación por el no de aquí entonces los chicos se van hacia el no conservador e inventan unos núcleos nuevos que es el barrio la escuela a veces el grupo de cada uno o la discoteca donde se encuentran y ahí se forman o de forma los niños los niños los muchachos y juventud de 30 años incluso ahí se forman así por tanto otra idea la familia cuidado con la familia es el núcleo conservador y debe serlo ya veremos un día a través de la familia pero sin embargo una cosa es fundamental saber y es que en nuestros tiempos la familia era tan poderosa que las malas influencias del exterior solían ser válidamente contrarrestadas por la familia bastaba que nomás te dijera no quiero que vayas con ese amigo y no volvías y si volvías intervenía papá y lo arreglaba rápidamente y además eficaz era poderosa la familia hoy se pueden plantar los abuelos los padres los tíos y los hermanos mayores y el gambero sigue fuera como le dicen que no al ser porque porque cae más puerta que la familia es inútil ignorarlo es que es así es que es así y si alguno de ustedes posee una familia todavía poderosa que dé gracias a Dios porque se prepare que mañana ya no lo será pues un fósil desaparece estábamos diciendo que además de ser por tanto un no que viene muy poderoso desde atrás y que se opone a todo la juventud o el evangelizador recuerdo que dentro de cada uno de nosotros hay un joven que evangelizar siempre también está ahí y por eso nos rebelamos a veces tontamente contra cosas que no entendemos o no vemos el primer catequizado soy yo eso es fundamental que lo entendamos y segundo he dicho que recordemos bien que podemos con la mejor intención ser nefastos para ello quiero recordar un librito muy pequeño de Iván Irish Iván Irish es un terrorista de la escuela no pino bombas de la escuela es un bueno un austriaco brasileño que anda por el mundo diciendo cosas muy gordas muy gordas por ejemplo esta la sociedad de consumo es una sociedad maldita porque ha inventado el sistema de que siendo mal sea invencible que está bien la sociedad del siglo XX la consumista es mala la acelera maldita para darse cuenta nada y encima sin futuro tanto mal apoderada no es pues es invencible ¿por qué? porque esta sociedad es la única en la historia que ha inventado maliciosa como es el sistema de eternizarse y cuál es el sistema que ha inventado nuestra sociedad para no sucumbir a sus propios males la escuela eso nos toca ya nosotros la catequesis es una escuela no la escuela de cuatro padres no la escuela la enseñanza ¿cómo es esto? sí, sí la escuela está montada de tal manera por la sociedad que la sociedad fabrica en la escuela los niños fabrica en la escuela unos hombres del mañana que no podrán prescindir de la sociedad la escuela es el lugar donde la sociedad se ha refugiado en todas sus puertas para fabricar unos hombres y darles unos apetitos unas ganas de consumición hoy en día otra vez el estallido del consumismo otra vez las reintuces más consumistas que nosotros curioso y están en contra de la sociedad pero consumistas están generados ya por la sociedad han encontrado el producto del agujero donde el hombre crece han ido ahí la sociedad y lo forma de tal manera que cuando crezca el hombre no tenga más remedio que adaptarse a esta sociedad o si no su público con lo cual esta sociedad que está condenada a muerte se eternizará porque los que la iban a tirar abajo que son los jóvenes nunca la tirarán porque los hemos educado de tal manera que nos necesitan y por tanto nos seguirán adorando y pesando los pies tal así de hecho muchos estamos pensando que más que el día que quisiéramos ¿no? que fabricar la fuente a mi modo gracias a Dios esto no es posible pero esto es como estará bien la escuela es imposible de gobernar gracias a Dios porque es nefasta es que la juventud la escucha gracias a Dios porque la engañamos si se venga sin querer con la mejor intención lo iremos viendo esta tarde perdóneme que sea duro pero estoy totalmente convencido y además no hablamos de de misionar pues venga cojamos el mundo como es no como nos lo figuramos y empezamos a sembrar semillas del evangelio si el mundo fuera como me enseñaron a mí yo sé muy bien como iban los surcos lo haría perfectamente no había niños que se me resistieran pues que no es ah pero no, no, no es es actividad realidad está en la pizarra el niño de hoy es el terminal de una sociedad que se llama occidental y que lleva mil y pico de años existiendo pero la de consumo lleva trescientos años una sociedad que se llama occidental que es el mundo entero China es occidental y Rusia también y el Japón también la bola entera es occidental es una sociedad de consumo todo ella el comunismo también es de consumo y esto los niños nosotros ya no tanto pero la juventud de treinta años para abajo son el terminal de esta sociedad más allá de veinte años más no existirá esta sociedad ya no existirá ahora existirá otra no vamos a ir a unir del mundo San Agustín en el año cuatrocientos treinta pensaba igual que ahora se hunde pero no se hunde no pasa nada cambiaremos de sistema de sistema gracias a Dios bien dentro de veinte años por tanto la sociedad que vivimos no existirá bueno pues pregúntate y los niños que formas como los formas para la sociedad que vivimos pues nos está seguiendo porque dentro de diez años no existirá esta sociedad y a donde irán estos niños donde irán los has engañado y piensa en el cristianismo señor como veremos ahora si les dices formas de ser cristiano periquitadas voy a explicar esto a continuación estos niños van a encontrarse con la mejor intención supón que te te siguen con la mejor intención dentro de diez años que el cristianismo que los has enseñado teóricamente esto supongo que no sucederá que los has enseñado no, no, no no puede hablar no puede hablar con la gente del año dos mil no ni puede adaptarse a la iglesia del año dos mil me habrás engañado ustedes han pensado que traen aquí a santo Tomás y aquí no ahora a que educar no había problema de entender que buscan no los entenderían quizá los eclesiásticos entenderían un poco su sistema de otro otro un sí tan lóntes o sí pero los señalan no tienen nada mi santo Tomás ¿se entendía a ustedes? mi santo Tomás es un sabio en teología pero ya no habla el idioma de nosotros no estamos dando a nuestros hijos educandos un idioma para que hablen mañana donde nadie entenderá ese idioma para retener esta idea y seguir a otra y recordemos, esta palabra está en la pizarra hasta ahora, en una sociedad estable que lo era durante siglos hemos tenido suerte, esta cultura ha sido muy larga la occidental esta sociedad estable tenía unas normas estables y eso es que durante el día ¿verdad usted no ha un día la sociedad? durante el día de hoy, ustedes en familia se han comportado pues normalmente, claro porque la familia es tarde, no ha pasado nada supongan, supongan, sin querer que en su casa hoy hubiese habido dos muertos nada más que esto nada sucedía normal ya ni la comida a su hora ni las visitas a su hora ni la limpieza, todo cambia hoy está sucediendo esto en grande nuestra sociedad está llena de muertos nuestra sociedad o de vivos es igual de terroristas que se meten por dentro es igual no es posible comer a la misma hora ni en la misma mesa ni el mismo plato no es posible no nos engañemos luego, digo que si en una sociedad estable durante siglos la educación pudo ser bastante igual y que esta educación tenía como meta el preparar al niño para ser útil a la sociedad para adaptarse a la sociedad hoy en día no puede educarse así al niño porque no se trata de adaptarlo a una sociedad que no existirá se está muriendo y hay que darle tal clase de información y de perspectiva que este niño sea capaz de fabricar la sociedad nueva están llamados a mucho más nosotros con repetir y adaptarnos triunfábamos ellos si no son creativos se hundirán en el diluvio solamente subsistirán como noé el tema del diluvio es de mitología quiere decir que es válido para toda la raza humana se hundirán y los demás y como noé triunfarán solamente los que hayan hecho una barca y con los valores salvados de lo que se hunde sobrenadarán y serán la generación del mundo estos ahí se trata de la dificultad y la seriedad evangelizada con la mejor intención puedes educar un hijo y hacerlo directo para el día de mañana uno está pensando podría suceder entonces que los rebeldes de hoy los gamberretes sean los fabricantes del mañana claro que puede ser se ha pasado ya bastantes veces claro que puede ser los disconformes los que acaban con la casa de sus padres como pasan tres o cuatro días de frío a la intemperie rápidamente le pican una barraja eso se sabe en cambio los que siguen viviendo la casa de sus padres no tienen intemperie pero no tienen casa futura porque cuando sus padres ocupan la suya ellos no tienen dónde estar así por tanto está claro que la instrucción que vemos ha de ser de futuro y de futuro que ha de construir hemos de capacitar a los educandos en el cristianismo para que con las ideas que les demos fabriquen un cristianismo una forma de cristianismo nuevo para el mundo nuevo puesto que así como el catequista se adapta al oyente también nuestros hijos se tendrán que adaptar al mundo nuevo para evangelizar espero que estas dos ideas sean bien entendidas y sobre todo aceptadas para que veamos el problema serio el malestar del mundo el malestar de la cultura que decía Roy es un malestar que responde a realidades no crea nadie esto ya no lo cree nadie no crea nadie que vendrá un golpe de fuerza o un golpe de suerte y que volveremos atrás nuestro mundo no se repetirá ya no se trata de ser profetas para ser matemáticos nuestro mundo ya no se repetirá uno tiembla al pensar y si yo que sé los gobernantes del mundo o los de la iglesia o a lo mejor el Papa pudieran coger el timón de la historia y volverlo 50 años atrás no lo harían claro yo el primero ya lo creo yo ya tendría mis hijos ya seguros hace 50 años no había este problema si pudiéramos volveríamos unos 50 años atrás viene la pregunta horrible y aceptaríamos como si te lo haría de eso estamos hablando de eso estamos hablando si tú pudieras educar a tus hijos a tu capricho a tu gusto con raro evidentemente y que te escucharan bien y asimilaran bien serías feliz sin duda habrías acertado ¿quién se puede contestar? que sí los caminos de Dios son misteriosos evidentemente y todos los caminos tortuosos de la equivocación humana tienen tiempos futuros siempre a Dios no le arregla el pecado ni la idiotez humana no le ha parado jamás y esta visión de providencia de Dios hay que tenerla en la catequesis como tiene también en la segunda parte así pues piensen que cuando hablemos de religión como vamos a hacerlo ahora mismo hemos de entender la religión en el sentido cristiano y no en el sentido de las religiones de la tierra de las religiones que se están equivocando radicalmente vamos a pasar pues al segundo punto espero que lo que he dicho se entiende ya ahora como está resumido en la introducción la catequesis es una actitud esencial en el cristiano no se puede creer sin transmitir automáticamente no quiere decir que el que cree se pone a predicar no, no el que cree automáticamente predica que el cristiano es una actitud de vida ser cristiano una forma de vida por tanto aquí hay un cristiano que necesita predicar para demostrar que es cristiano es un mal cristiano el cristiano predica entonces cuando no predica ya no vais ya bebáis ya veáis cualquier otra cosa hay que hacerlo en nombre de Dios el cristiano es esencialmente catequista misionero, apóstol profeta, rey y sacerdote lo cual va muy bien y esas funciones las ejerce no sólo ni principalmente por lo que hace sino por lo que es y después hay una idolatría de la acción que está contaminando la instrucción en la vida la está contaminando porque uno piensa que predicar evangelizar es una acción no es una acción es un estar ahí es un ser y por eso si tú vas a entender que la fe se predica predica hablando se predica predicando contaminas todo el aire de la fe la fe es una vivencia y una vivencia que se aprende por contacto por contacto bueno pues dicho esto estas son las dificultades repito que estas existen son reales y además no podemos volverlas atrás y segundo y si las pudiéramos volver atrás deberíamos pensárnoslo muy bien antes muy bien antes lo digo porque parece que todavía hay cristianos que están buscando oídos del dolor del mundo uno no sabe qué es lo que pretenden de verdad no lo sabe tú supongo que ahora tienes en tus manos la posibilidad cada uno que se ponga la posibilidad de ser el gobernante único del mundo el único no ya de Rusia o de los planetas el único eres el rey del planeta con plenos poderes supón que siendo el rey del mundo de todo el mundo con plenos poderes puedes acabar ahora mismo con la mala administración con la mala economía que nos corroe las entradas acabarías sin duda que sí y debes hacerlo además pero vale una pregunta después acabarías con la administración y pondrías limpieza no cien años cien millones de años de honradez los pondrías muy bien cada una pregunta tú acabando con la mala administración del mundo tiene buena intención sin duda ¿acertarías? ¿cómo? ¿cómo? hacer ferias hay un señor que puede acabar ahora mismo con todo ello se llama Dios y no acaba no acaba ¿y por qué no acaba Dios con el hambre del mundo ahora mismo? porque quiere que seamos nosotros los artífites de nuestras obras y tú como rey del mundo le dispensarías a todo el mundo de trabajar por el bien de la economía mundial tú lo arreglarías muy bien hecho te aplaudimos pero posiblemente te equivocan ¿te vas a contar? si pudiéramos volver atrás 50 años de historia y volver a la patriarcal familia de la cual procedemos sí que lo haríamos ¿verdad que sí? pero seamos humildes ¿acertaríamos? posiblemente no por tanto no hay que asustarse tanto quizá las cosas van cercanamente por el camino sin camino todavía por el cual van encaminadas hacia un futuro lo que esperamos quizá sí si ni siquiera estamos seguros del bien que podemos hacer de lo que es bueno y lo que es malo cuando se trata de los hombres porque nos vamos a molestar tanto criticando ahora la situación del mundo la segunda parte dice así ¿cómo hablar pues de Dios? primero hemos de recordar esta parte negativa la diferencia de generaciones pero además hay que hablar de Dios bien y repito que hablar de Dios es una forma para entendernos de cómo nos de de emitir divinidad ¿no? si somos amigos de Dios hijos de Dios ¿cómo transmitimos de alguna forma la vivencia de Dios? ¿cómo se? yo creo que cuando vivimos y cuando hablamos estamos teniendo un concepto de religión que no es cristiano acuérdense que el otro día justamente el otro día nos fue muy bien pintábamos que hay un primer momento que se llama la creación digamos por tanto el lugar de la creación del mundo pagano después está un segundo punto que llamamos la redención o la encarnación después está un tercer punto que llamamos la consumación o la salvación de la cual también diremos ahora unas palabras y decíamos que normalmente las religiones de la tierra abarcan esto se llama religión ¿qué es religión? pues lo que toca la redención y para cristianos también la redención la salvación pero la creación las montañas los ríos las estrellas esto se llama el mundo de los paganos la religión no tiene que ver o sea que esta primera esfera no es religiosa los otros dos y dije el otro día que justamente el Cristo vino para corregir esta barbaridad el cristianismo es esto esto es el cristiano la creación es ya cristiana todo se creó para Cristo y si él no hubiese tenido que venir hubiese empezado siquiera la creación bueno pues esto es un redescubrimiento de la teología catequética de Cristo y lo reales un mes porque hace 20 siglos que esto se dedicó y se enseñó no hay nada ajeno a la religión nada ajeno pero pues primera corrección que hay que hacer para más breve porque la otra es más difícil de explicar primera corrección que hay que hacer no enseñarle al niño ni darle a entender con nuestra actitud que la religión está en el que sepa continuar no es cristiano no está él todo es Dios todo es Dios no está él no esto quiere decir que contar las estrellas para un astrónomo es un acto de atención si adquiere que lo sea evidentemente topa con y cocinar lentejas con nada de familia es un acto de religión y enseñar en la clase es un acto de religión y ejercer un bufete o en una oficina o en una ventanilla es un acto de religión eso es contaminar ¿sabes de lo que se deriva de esto? si ustedes cortan por aquí como hemos hecho durante miles de años si ustedes cortan por aquí si la religión es la redención y la salvación es de claro que el hombre se dedicará a la redención por ejemplo a ir a misa los domingos y a salvarse pero es capaz de pues de producir el aire que respiramos es pecado mortal ensuciar el aire como lo tenemos pecado mortal no sabemos la tendencia es asalto ahora los verdes ya gritan por todo el mundo demasiado verdes están pero es pecado mortal y como se puede ir a misa los domingos y enfuciar el aire que Dios cree claro y el poder de ahí ya no se entiende ya pero si no se trata de predicar es que se trata de hacer es que si tú vas con tu niño por la calle y tiras como está de moda una cajetilla de cigarrillos por la ventanilla del coche y vas a misa tú ya has ensuciado la ciudad que ya lo está bastante ante el niño desde el niño no se le puede hablar de Dios claro si tú lo has matado ya si te habla una cajetilla vacía por la ventanilla es hablar mal de Dios ya ya evidentemente la creación es de Dios igual que la redención y la creación además es el venido que nos lleva hasta la salvación y comportando que aquel cristiano que predicara como hemos hecho es como hay que corregir vamos a poner un ejemplo más fácil cuando nos damos cuenta bien son los padres de familia cuando nos damos cuenta de que nuestros hijos tienen problemas serios ¿saben cuándo es? cuando dejan de ir a misa antes no se entera nadie de que hay tome a lo mejor el niño se mea en una esquina hace tres días ya se entera oye empiezan a ir a misa claro claro a lo mejor el niño desde siete años se daba mal y huele a demonios colorados y luego deja la misa y te enteras ¿cuándo deja la misa? oye cuando iba tan sucio y esas melenas que llevaba con piojos por ahí empiezan y eso no lo hemos aprendido los cristianos un cristiano no puede llevar la cabeza sucia se terminó no la puede llevar un cristiano no puede hablar mal como habla los juventos no saben hablar como van a ir a misa si no saben hablar los buros no van a ir a misa Cristo era tajante si vas a ofrecer el sacrificio y tienes algo con tu hermano oigas al mundo a reconciliarte con el mundo que te es muy estropeado y nos vuelve a pasar a reconciliarte el sacrificio nosotros le hemos cargado el mundo no hay bosques en el mundo ya en los ríos no tenemos peces y el cielo no lo podemos ver después de cuánta miramos tenemos el aire y llenamos los templos el viaje subito en el lácteo otra vez y nos sacará el templo no sabemos los que queremos hablar a los niños claro que era como de decir mira abajo creer en dios es ir a misa los domingos contestar los pecados es una total mención y luego hacer una vida más o menos arreglada de forma que te salves al final ahora todo lo que hagas tú en la playa o en el cine o en tal eso no tiene importancia nos hemos dado cuenta de lo mal que íbamos cuando esta idea se ha explotado y se explota actualmente sobre los países del sur los del norte ya no lo dicen y es esta famosísima frase que corre en nuestro país actualmente la religión es problema personal eso lo hemos fabricado a los mismos ¿verdad? esto es una herejía monstruosa los socialistas y los especialistas en teología han aclarado que la religión es un problema personal pero digo que la culpa es nuestra como hemos aislado el tema del mundo profano claro dicen no en la profanidad no hay religión el jefe del estado no tiene para que despertar el tranvía no tiene que funcionar en manos de un cristiano evidentemente y el cristiano no tiene para que arrodillarse en la plaza de pocos evidentemente ¿de dónde viene esta afirmación?